muy 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 buenos días tengan todas y todos muchísimas gracias por acompañarnos en una videoconferencia más de este reto de este nuevo reto ya con todo sin nada que lamentar y bueno pues el día de hoy tenemos a nuestro invitado el doctor Juan Ruiz Bosco Padilla muchísimas gracias doctor y bueno pues a nombre del secretario general el maestro José Martín Cano Martínez les damos la más cordial de las bienvenidas y te dejamos estos micrófonos para tu videoconferencia doctor adelante muchas gracias licenciado Javier Lira gracias por la invitación y te agradezco mucho y le agradezco mucho al maestro en desarrollo organizacional nuestro líder secretario general José Martín Cano Martínez por todo lo que ha hecho en pro de esta de esta situación y voy a regresar porque para compartir la audiencia también a 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 Bueno, esto viene muy a colación porque cada cosa que hacemos buena o mala va a repercutir de alguna u otra manera Puedes creer en el karma, puedes no creer en el karma Lo que a mí sí me consta es que la energía que uno pone en las cosas se va proyectando Y aparte uno va provocando diferentes situaciones y diferentes reacciones con las personas Entonces es bien importante hacer lo que podamos, lo que estén en nuestras manos, hacerlo bien No importa la situación en la que estemos porque nunca sabemos quién es nuestro interlocutor Y también algo hemos aprendido durante este tiempo que no importa lo que pase, hay que tener buena cara Hay que salir adelante y hay que seguir echándole ganas El tema que hoy nos va a ocupar precisamente habla de incorporar valores fundamentales El tema como tal yo lo sugerí por varias razones que se las voy a ir explicando a lo largo de la plática Y vienen pero muy bien en lo que nos está pasando como país y como mundo Yo creo que esta es una cosa para reflexionar Entonces aparte de lo que traté de mencionarles al inicio de agradecimiento a nuestro líder Al secretario José Martín, Cano Martínez Al licenciado Javier Lira, a Edgar Fonseca que están aquí todo el tiempo A mis compañeros catedráticos No sé si alcanzaron a escuchar pero a mí me da un poco de sentimiento Porque ya se va a acabar el año, esta es mi última participación en este año en estos retos Entonces si siempre es, siempre te impone saber que inicias, que eres el primero que da el paso Porque el ciclo se va a acabar Entonces siempre me da un poco de nostalgia y lo hago con mucho gusto Pero es parte de la vida y parte del crecer Este soy yo Usualmente no pongo mi currículum pero se los comparto Porque es importante que Remarcarles desde donde les hablo Desde que calificaciones les puedo dar una opinión Nunca les voy a decir que hacer Simplemente les voy a compartir lo que yo veo De acuerdo con como están las cosas Orgullosamente CENSA 37 Y orgullosamente en estas asociaciones participo En la Mexicana de Quemaduras Tengo el honor de ser presidente En la Americana de Cirujanos Plásticos Tengo la responsabilidad de evaluar todos los trabajos que se presentan cada año En el evento magno que se tiene ya en Estados Unidos De cirujanos plásticos Y yo tengo que revisar que cada programa Cada trabajo que se va a presentar Reúna las características clínicas necesarias Y esto implica que tenemos que ser muy estrictos Porque lo que se diga a ese nivel Repercute en todas las demás acciones Y una cosa que yo he aprendido es que Yo no apruebo ninguno de los trabajos que me Que me Que me pasan Si no cumple con esos requisitos Porque sé que en eso va la vida de la gente Y en las demás asociaciones tengo participaciones como profesor Como ponente Y tengo esa fortuna He hecho los siguientes cursos especializados Con relación a las ciencias sociales Esto se los platico Porque también son muy interesantes Pero aparte del doctorado tengo diferentes diplomados Que me permiten tener una Una visión un poquito más Diferente A lo que hacen normalmente los médicos Afortunadamente ya son muchos compañeros Los que se van sumando No solamente en las ciencias duras Sino en las ciencias sociales Y eso es importante Porque ampliamos Y tenemos la posibilidad De hacer algo que tenga que ver Con la transdisciplinar Entonces iniciamos Los valores Los valores son en esencia Lo que nos mueve Es lo que nos caracteriza Como personas Muchas de las cosas que hacemos Son valores incorporados Y que ni siquiera los nombramos como tales Lo damos por hecho Suponemos que es parte de la cultura Suponemos muchas cosas Pero no le llamamos a las cosas por su nombre Y todo lo que hacemos nosotros Está sustentado en valores Puede ser que no los tengamos definidos Como menciono O puede ser que estén tan mal definidos Que los confundamos O que no le llamemos por su nombre a las cosas Pero son valores Lo que nos caracteriza Lo que hacemos Si ustedes o yo Hacemos las cosas bien Es porque tenemos un valor Y ahora vamos a ver Cual pudiera ser Si hacemos las cosas Al ahí se va Es porque ese es un valor No tenemos el valor De la excelencia Tenemos un valor X Si nos gusta Robar las cosas De nuestro trabajo Es un valor También adquirido Entonces es importante Llamarle a las cosas como son Los valores son Lo que nos definen En las acciones Uno podrá Chorear todo lo que quiera Podrá uno escribir Todo lo que quiera Pero lo que demuestran Lo que son los valores Son las acciones Ahí está la esencia De quiénes somos Qué somos Y eso es un pronóstico importante De cuál va a ser nuestra vida Los valores se pueden dividir En humanos Culturales Sociales Cada escuela Tiene Tiene sus valores Aquí pongo yo Más o menos Los más grandes Los que los conocemos Y de estos Todos comparten La misma La misma génesis Porque tienen que ver En cómo conseguimos La vida En cómo nos imaginamos Cuál es nuestro papel En este mundo Si el papel en este mundo Que tenemos nosotros Es para cambiarlo De una manera positiva Lo más probable Es que apliquemos Estos valores Para la formación positiva Si los valores Que tenemos No son para aportarle Algo a la sociedad Lo más seguro Es que acabemos Siendo eso Que en el discurso Quizá no querríamos Pero sí lo hacemos En realidad Es importantísimo Tener conciencia De esto Especialmente En estos Lo ya lo platicamos Hace un par de años Y lo retomo ahorita Estamos viviendo En una época Y no me van a dejar mentir Ninguno de ustedes En una época Que se caracteriza Por lo siguiente Uno Las relaciones Dentro de la familia Así la familia Sea de un solo padre O dos padres O estén divorciados Las relaciones En la familia Ya no son tan sólidas Como solían ser Hace muchos años Segundo El respeto Que nos tenemos Unos a otros Ya sea Adultos Con niños Parientes Con no parientes Papás Con hijos Mamás Con hijas Hijos Con hijos Etcétera Etcétera Tampoco ya son De respeto Es impresionante La forma en que ahora Nos faltamos al respeto Por cualquier cosa Yo me acuerdo Cuando estaba en la secundaria Decir Güey Era ya una grosería Y ahora es un adjetivo Que parece un sustantivo También Entonces Es peculiar Cómo se perdió El respeto En términos generales No se diga Lo que tiene que ver Con la religión Y aclaro Respeto Cualquier Cualquier religión No soy quien Para cuestionar Absolutamente nada Simplemente menciono Que se ha perdido Ese deseo De ir a cualquier religión A cualquier denominación E incluso Si no hubiera Alguna religión De por medio A cualquier manifestación Espiritual Se ha ido perdiendo Y nos hemos quedado En las cosas inmediatas En la respuesta Rápida En la respuesta De ese momento En la respuesta Inmediata No digo que esté mal O esté bien Simplemente Les lo señalo Porque eso es Lo que está pasando Y eso se llama En términos sociológicos El postmodernismo Otra de las características Del postmodernismo Es que Se perdieron Lo que se llamaban Las grandes explicaciones A la vida Que en términos Antropológicos Y sociales Se llaman Los grandes mitos Mitos no Tiene que ver Con mentira Que es otra De las acepciones De la palabra Mitos tiene que ver En cuanto a leyendas Que tuvieron un origen Y que el origen Ante es cierto Y se van transformando Hasta constituirse En lo que nos explica El mundo Se perdió también eso Ya En ese momento Ya no hay Cosas buenas Ni cosas malas Mucha gente No cree en el cielo Ni en el infierno También son cuestiones De debatir Pero el asunto Es este Que Si uno pierde La dimensión Del futuro De la vida Entonces Todo lo que hagas Ahorita es bueno Porque tú puedes matar Si ya no hay nada Más allá Pues puedes matar No pasa nada Todo se acaba aquí Por eso es tan importante Puntualizar esto Porque Lo que estamos viendo Nosotros Es justamente eso Y también La intención No es No es El 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 ponernos En el tono Negativo Y de llorar No Simplemente Es que Eso está sucediendo ¿Y por qué lo menciono? Porque hay que hacer algo Entonces Por otro lado Tenemos Y Redondeando esto Los valores universales En teoría Estos valores No deberían de tener Ninguna categoría De índole Espiritual Religiosa Ni política Pero ustedes me van a decir Ahorita que los describamos Si es cierto esto O no en la práctica Por ejemplo La amistad A mí me ha pasado mucho En los últimos Cuatro años De 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 este país Que he perdido muchas amistades Incluso muchas relaciones familiares Por cuestiones políticas Porque En mi opinión El país está yendo Hacia un barranco Y Hay gente Que Que no opina Lo mismo Y en vez de tener Una discusión de altura Centrada Agradable Que sea un verdadero diálogo Se vuelve una discusión De fanáticos Y es Es impresionante Porque además Yo mismo he caído En ese truco Y acabo muy enojado Ahora ya no Pues Pero Pero sí Y dejé de pertenecer A muchos grupos De Ex amigos De la escuela O de Colegas Y eso Por ese tipo de cosas Entonces Por eso Yo planteo Que si la amistad Es un valor Y si realmente Lo aplicamos Como se describe Que no tuviera Nada que ver Con otras cosas En realidad Y la triste realidad Es que este Afecto de estimación Es con gente Que Con la que nos cae bien Y que compartimos Otras cosas Que no tienen que ver Con el ser humano Tienen que ver Con las cuestiones políticas Eso es difícil El amor Es la manifestación Que tenemos Los seres humanos Aquí ponen Hombres como 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 raza No como Como género Pero Tiene que ver El desear del bien Y la belleza absoluta Hacia las otras personas Hacia uno mismo No tiene nada que ver Con la cuestión erótica No tiene nada que ver Con el hedonismo Es decir No tiene nada que ver Con la satisfacción personal Sino Cómo Es que yo te puedo servir Entendiendo Cuál es el mejor bien Para ti Y encontrar La belleza En términos No en términos Puramente estéticos Sino tal vez En términos Un poquito más Más prácticos Quizá Hegelianos En el sentido De De la belleza En cuanto a armonía En la belleza Aristotélica De que todas las cosas Se encajen Para Para un bien Por ejemplo Una buena comida Dentro de un contexto Armonioso Es un acto bello No tiene nada que ver Con que sea La categoría absoluta De la belleza Sino que tiene que ver Con esa estética Completa Cuando buscamos Todo eso nosotros Entonces sí Tiene que ver Con el amor La bondad Es tratar de hacer Las cosas bien Para los demás Esa es la bondad En esencia La confianza Es el sentimiento Que nos une Con el otro En que confiamos En que la otra persona Va a tener valores similares A los de nosotros Igual que la fraternidad Ahora Y lo decía Sigmund Baumann Hablando en su libro La sociedad líquida Que estas relaciones Entre nosotros Ya no son sólidas Vivimos en una sociedad líquida Se llama su libro Entonces Nuestros fundamentos Como sociedad Están flotando En cosas ¿Alguien se atrevería A construir sobre un lago? No ¿Alguien se atrevería A poner una casa Sobre Donde está El lodo? No Porque se va a caer Nuestras relaciones Son así Son frágiles Como eso Y otra cosa Más fuerte Es que son tan frágiles Y son breves Porque ahora El amor Ya no dura Años El amor Dura una fracción De 15 segundos O 30 segundos En el TikTok Y además Que ha pasado Es impresionante Como nos valemos De una pantalla Para cambiar Nuestras características ¿No? Y yo veo Muchas personas Que conozco físicamente Y veo sus fotos En el perfil Y no se parecen Pero ni poquito De repente me encuentro Personas de ojos claros Están en el face De rubios O rubias Con un pelo X Y yo los conozco Y no son así Entonces dices ¿Quién es mi amigo? ¿Es la foto? ¿O la foto es una proyección De lo que realmente quiere ser? Es un fenómeno interesante Y complejo No es sencillo El honor La honrade La justicia Son cosas Que a nosotros Nos enseñaron En una materia Que se llama Civismo Que de un tiempo Para acá De unos años Para acá Tampoco existe Entonces ¿Cómo aprendemos El honor? ¿Cómo aprendemos La honradez? ¿Cómo aprendemos La justicia? Ya no lo aprendimos En la escuela Ok, perfecto En teoría En teoría Deberíamos aprender Los tres valores Los tres valores Que acabo de mencionar Realmente no pasa eso ¿No? Y otro que es Muy triste Que lo estamos perdiendo A pasos agigantados Que es la libertad Que se supone Que tiene que ver Con el libre albedrío Libertad y libre albedrío No son lo mismo Y les voy a decir Por qué El libre albedrío Es la posibilidad Que tenemos De escoger Entre diferentes opciones Cual es la mejor Y la libertad Entre los generales Pudiera ser Escoger Entre dos opciones ¿No? Si tienes la libertad De escoger Entre dos opciones Por ejemplo Los que viven En países Con dictaduras Férreas Como los del Caribe Pues su opción Es Caminar por la banqueta O caminar Por 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 La La cinta asfáltica Esa es una libertad Pero no es Es libre albedrío Porque Aquí estamos hablando De que su única opción Es caminar Si la tienda Donde vas a comprar Las cosas Nada más venden Un solo producto De una sola marca Y está racionado Por una tarjeta Tampoco es libertad Si tú tenías ahorros Durante Seis años Ahora la ley En este país Dice que te los pueden quitar Con oro en la cintura De lo que ahorraste Durante seis años Y no los moviste Ya no es tuyo Eso tampoco es libertad Y se está perdiendo Se está perdiendo La libertad Para expresar Nuestros pensamientos Es En Twitter En Facebook En cualquier medio De comunicación En cualquier red Es brutal No puede uno Decir lo que piensa Porque de inmediato Se le va la jauría ¿No? Sea para un lado Sea para el otro Y no hay un debate De altura De razones De causas No, no, no Es no porque no Es que antes temblaba más Antes robaban más Oye mi hermano Está pasando Aquí terrible Y desgraciadamente Y desgraciadamente Todos vemos La paja en el ojo ajeno Pero no en la viga En nuestro ojo Entonces todo ese tipo De cosas Es una mezcolanza Así perfecta Para que haya un desastre Otro de los valores Y les voy a decir ¿Por qué también? Tiene una explicación Si nuestras acciones Y nuestra vida En teoría Ahora creemos Que dura una fracción De segundo Pues ya no somos Responsables de lo que pase Porque lo que pase Se acabó Ya se acabó Aquí Punto Nada más duró Treinta segundos Una cita Una noche Y se acabó Ya no tengo responsabilidad De lo que venga Entonces No hay ese compromiso Igual que la solidaridad Si no hay responsabilidad Para nuestros propios actos Pues menos para los demás Y menos nos vas a comprometer Para procurar Una situación Favorable Un país mejor ¿No? Simplemente lo ignoramos Y lo dejamos Y que se vaya ¿No? La tolerancia Eso es otro rollo Que anda ahí bailando Entre Entre lo que sí es tolerancia Y lo que es Ser cómplice Les voy a decir Porque eso Hay una trampa aquí Y les explico Yo tengo muchos Amigos y amigas De Cuya preferencia sexual Es distinta a la mía Y los respeto Y los amo Perfectamente bien Y a los que yo conozco Son personas Que se comportan Como seres humanos Educados Personas que se Que se presentan En tanto Personas con Respeto y consideración A los demás Y yo creo que de eso Se trata Respeto y consideración A los demás Eso es la apertura Esa es la tolerancia Cuando se quiere imponer Un criterio Cuando se quiere hacer A fuerza Que uno considere Lo demás Ahí se está Violento ¿No? No sé si les ha pasado Pero Hay algunos baños Donde Donde ahora Ya son mixtos Yo soy una persona De 60 años Que La verdad No estoy acostumbrado Ni lo he hecho Ir aún al baño Donde hay una jovencita En el mismo baño Donde yo estoy La verdad es que Si me frequea mucho La primera vez Que me pasó Si me salí De plano Dije pues mejor Me voy a la calle A orinar Me espero la multa ¿No? Pero Que tengas que tolerar eso Porque si No entiendo Porque además Eso abre la puerta A otras cosas Al final de cuentas Somos seres humanos De sexos opuestos Y quizá perdamos El respeto En otras cosas Entonces La tolerancia Es un término Muy bueno Que hay que tenerlo Bien definido Que es tolerancia Y en términos generales A mi me gusta pensar Que cualquiera De los valores Cualquiera De estos valores Tendría que tener La esencia Y la característica Como para que fueran Los que nos dan El sustento Como personas Valores sólidos Que dijéramos Sobre esos Estamos parados Y por esos Que son los valores Fundamentales Y esa es la razón De esta plática Por eso yo Yo pedí que fuera Incorporar Los valores Fundamentales Porque incorporar No quiere decir Que los leamos Y que estén ahí No Es incorporarlos Es hacernos propios Es apropiarlos Es aprenderlos Es interiorizarlos Para que se pudieran Convertir En acciones Del subconsciente Que fueran favorables A todos No nada más a mí A todos Porque estamos hablando De todos Entonces ¿Qué es fundamental? Fundamental es un adjetivo Que nos dice Que es primordial Y que es Que es el Digamos que el pilar Que es el Los El sostén Del edificio ¿No? Y es la esencia De este mismo Se puede utilizar Para muchas cosas Como los cimientos De una casa Que es algo muy concreto Pero estamos hablando Ahorita En tanto elemento simbólico Porque tiene que ver Con Nuestro actuar Concreto Pero desde un punto De vista Y desde un punto De partida Subjetivo Entonces son cosas Distintas Entonces La primera pregunta Que les hago A ustedes A ti ¿Cuál es el valor Que te está motivando? ¿Cuáles son los valores Reales fundamentales? ¿Qué es esa cosa Que te motiva a trabajar? ¿Qué es esa cosa Que te motiva A llamar la atención A tus hijos O no? De muchos años Para acá Muchos padres De familia Prefieren no llamarle La atención A sus hijos Por una interpretación Que en mi opinión No es correcta Sobre la libertad Y sobre Cómo moldear El cerebro De los niños Nada más les digo La energía Que tiene un niño Es tan fuerte Como la de un río Para que un río Sea Realmente Poderoso Y potente Tiene que tener Un cauce Si a un río Le quitas Todas las barreras De los lados Le quitas El cauce El río Se va a desparramar Y va a perder Su fuerza Y eso pasa Cuando no Llamamos la atención Ojo No estoy diciendo Que hagamos Actos violentos Físicos Ni de violencia Psicológica Simplemente Hay que ver Cuáles son Nuestras maneras De comunicarnos Para que toda Esa energía Positiva Que tienen Las generaciones Jóvenes Se aplique Verdaderamente En lo que es Sano En lo que les va a hacer Bien a ellos Porque nosotros Como sé Ya estamos En los últimos Tramos de la vida Pero los muchachos De 5 De 10 De 15 años Están empezando A vivir Y se están acabando Antes de llegar A eso Chéquense Las estadísticas De sus hijos Y jóvenes Es impresionante Cuáles son Los valores fundamentales ¿Qué es lo que tú Estás transmitiendo A tu familia? ¿Qué es lo que tú Estás aprendiendo? ¿Qué es lo que tú Estás heredando? ¿Qué es lo que yo Estoy heredando? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es mi legado A este mundo? Esa es la pregunta Esencial ¿Cuáles son Tus valores fundamentales? Y otra pregunta Todavía más fuerte ¿Esos valores fundamentales Checan con los valores Institucionales? Y también Yo espero que los conozcas Y si no Aquí te los presento Pero la cuestión es Se corresponde Y les voy a decir ¿Por qué es tan importante? Para que una cosa salga Que sea positiva Que sea Que realmente produzca Los efectos que queremos Tiene que haber una congruencia Entre los valores Y nuestro actuar Por ejemplo Si yo quiero Tener Una cantidad de dinero Y lo quiero hacer Por la vía adecuada Que es el trabajo Pero Me ofrecer Una vía más corta Como alguna cosa De delincuencia Es probable Es probable Que se adquiera El dinero Pero mi valor Si lo tengo arraigado Va a hacer Que yo mismo Me traicione Y yo me eche de cabeza Ese es el asunto Igual al revés Si yo quiero lograr Algo positivo Si yo quiero En mi caso Operar a un paciente O dar una clase Adecuada Y yo no leí Y no me preparé Y no me preparé La clase Yo mismo Me estoy traicionando Y yo mismo Me voy a boicotear La clase Entonces Por ejemplo Estas diapositivas No se parecen A otras que les he pasado Porque no No tomé de mí De todas las prácticas Que tengo A ver cuál es la buena No Ya Ya Esas las vamos creando Porque ese es el chiste Ir creando Las vas rehaciendo Las vas rehaciendo Algunas fotos Si siguen siendo las mismas Las del inicio Porque me gustan mucho Pero las otras Ni siquiera los videos Que les pongo Son similares Excepto algunos Que otros que van a ver Por ahí Pero la esencia Es estar buscando Y buscando Y buscando Porque así como yo soy Yo soy muy obsesivo Y Y entre mis valores Es buscar Lo que es perfectible No creo en la perfección Creo en En la posibilidad De que hacer lo mejor Entonces Si no está bien Si la Si se me fue una falta De ortografía Ahí estoy machacándole Machacándole No importa no dormir Pero hay que estarle dando Entonces Esa es la congruencia Si no No te salen las cosas Y cuando quieres hacer algo mal Y tienes buenos valores Te va a salir mal De todas Todas Entonces ¿Cuáles son los valores Que tiene el instituto De salud Donde tenemos La fortuna de trabajar? Pues son estos Somos profesionales íntegros Que nos comprometemos Con la salud de la población A través de servicios Y la visión es Que se comparta todo esto Donde haya un acceso A servicios de calidad Esa es la misión Y visión De ISAPEC Y esos son los valores Que comparte ISAPEC En su página oficial Integridad Compromiso Empatía Respeto Lealtad Entonces nos hablan Nosotros En tantos servidores públicos Porque pertenecemos A una institución Y tenemos que estar Comprometidos Tenemos que tener Empatía Es decir Ver Ponernos en los zapatos Del otro Estamos en el área De la salud Y que todas Las acciones Sean de respeto Por todos Y todas las personas Y corresponder Con la confianza Es decir Si tenemos Una vocación De servicio Pues seamos Correspondientes Con esa vocación De servicio ¿Cuáles son Nuestros valores En CENSA 37? Que también está En la página Que me gusta mucho A mí Porque esos valores Son correspondientes Con los de la institución Y correspondientes Con una visión de vida Que me parece Que es la mejor Porque busca el bien Para los demás Pero también Tiene que ponerse En la posición Del sindicato Que es un punto De equilibrio Que hay que Trabajar con mucho Mucho cuidado Cuando a mí me dicen Es que los sindicatos No sé qué Digo A ver mi hermano Nada más piensa Cómo estábamos En México En 1890 Piensa cómo estábamos En 1906 En 1910 Las jornadas Laborales Serán brutales Brutales Los niños Trabajando A los 8 años ¿No? Y trabajaban Hasta que se murieran En las minas Los niños Trabajaban Hasta que Acabaran muertos Ahora ya se usan Otro tipo de sistemas Que también Nos ha perfeccionado Pero bueno Nosotros vivimos Mil veces mejor Que lo que vivieron Nuestros abuelos Mi abuelo fue campesino En Michoacán Uno de ellos Y Realmente Vivir En las haciendas De aquella época Y estar con un salario Que está atado Por vida Al dueño de la hacienda Era infame ¿No? Eso no es vivir Pero pues así vivieron Entonces Todo eso ha ido cambiando Afortunadamente Tenemos que perfeccionarlo Y solamente se puede hacer Cuando tenemos libertad Y cuando tenemos un trabajo ¿No? Cuando tenemos esta Inseguridad En el país Y en el mundo ¿No? Estos son los valores Que tenemos en CESA 37 Se los comparto Porque esto es lo que Hacemos nosotros ¿Y esto qué implica? Implica que nos comprometamos Con lo que estamos haciendo Que nos comprometamos Con que nuestro discurso Sea coherente Congruente Con lo que estamos haciendo Si no El discurso se queda en eso En palabras vacuas En palabras vanas Y no funciona Y al respecto Yo sí tengo Mucho, mucho gusto En decir que Que yo sí he visto Más allá de la cuestión laboral Que es fundamental E importante Yo sí he visto Los efectos En las personas Con lo que hacemos nosotros Es impresionante Como Un detalle Un detalle simple Como puede ser Un concurso Como puede ser Una Un Como puede ser Una Una convocatoria Y eso Es importante Porque la gente Nos sentimos escuchados Y no hay nada Como que alguien te escuche De verdad Es importantísimo Que alguien te escuche Porque A veces Esas cosas Que las personas Nos mandan Esas Invitaciones O lo que sea O esa 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 escucha Es Es como pedir Un auxilio En un mar Y no pones El letrero de auxilio En la botella Y la vienes al mar Alguien lo escuchó Y ya Esa es la diferencia Ahora Por un lado Son los valores Y por otro lado Tenemos los derechos Y hay dos Dos derechos De grosso modo Los derechos humanos Y los derechos fundamentales Ahorita vamos a Explicar la diferencia Entre valores Y derechos Pero van a ver Que van de la mano Los derechos humanos Son las garantías Consagradas De manera universal Que no tienen que ver Donde naciste Ni con tu raza Ni con tu nacionalidad Ni con tu religión Y en teoría Están Están Sujetos A una convención Internacional Y los derechos fundamentales Es lo que está Consagrado En la constitución Entonces Idealmente Estos derechos humanos Y estos derechos fundamentales Deberían coincidir En otras palabras Por ejemplo Si yo soy De 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 raza Negra Y no lo hablo Por denostal Este es el color de piel Y vivo En En Estados Unidos Pues lo ideal Es que no me Discriminaran ¿No? A nosotros por morir No nos discriminaran En Estados Unidos Entonces Lo ideal es que no nos discriminaran Por nuestro color de piel O si soy Católico Y voy a Abu Dhabi En la península Arábiga Me van a discriminar Es más Si yo me manifiesto De alguna religión Que no sea musulmana Me pueden matar Porque Se rigen por la Por la Charia Que se llama La ley musulmana Y la ley musulmana A la cosa es brutal Si yo tengo Un Crucifijo O una Biblia O algo Que se manifieste Como que Que no soy musulmana Ahí dice Que yo acepto Que me metan Al bote Y que me pueden matar Ahí viene No hay vuelta de hoja Hemos visto imágenes De mujeres Apedreadas Que mueren Porque la ley religiosa Es brutal Entonces dice Bueno Los derechos humanos Pues si hay Algunas convenciones Pero no Todo el mundo Les hace caso Si aquí A nosotros Por opinar Ya nos va mal Imagínense Los derechos fundamentales Que están aquí En el país Se supone Que son para que Convivamos en armonía Donde nos podamos reunir Donde podamos respirar Y caminar con tranquilidad Disfrutar De este hermoso país De poder caminar En un parque Sin miedo Que te balacen Sin miedo Que te secuestren Se supone Que esos son Los derechos Que tenemos Y las garantías Que están consagradas En la constitución Y muchas Muchos Muchos De nuestros Amigos Y de nuestros Familiares Murieron por esto Yo sin lugar a duda Cualquiera de nosotros Que haya vivido En este país Por más de De 30 A 40 años Y que sus familiares Ven vivan Aquí en este país Algún ancestro De nosotros Dio la vida En la revolución Y dio la vida En la independencia Porque las generaciones De nosotros Son larguísimas Algunos de esos Dio la sangre Dio la vida Para que pudiéramos Estar nosotros Conviviendo En esta En esta pantalla Entonces hay que rescatar Eso y no hay que olvidarlo La historia Debería de ser Una Situación Que tuviéramos presente La historia No debe de ser Un recuerdo En un libro No debe de ser Un recuerdo Que está ahí Que se saca Para hacer un examen La historia Debería de decir Algo Debería de ser Algo Que pudiéramos Goltear a ver Todos los días Para recordar Lo que ha pasado Y lo que han pasado Otras generaciones Para tener lo que tenemos Para gozar Lo que gozamos Para tener los derechos Como trabajadores Que tenemos Y alguien Dio la vida por esto Se crea O no se crea Además vean la historia La historia es bien clarita Yo no me puedo olvidar De las imágenes De la gente En Río Blanco De las imágenes En Cananea Los campesinos Y los obreros Están Dando su vida Porque Pidiendo situaciones Justas De trabajo Entonces Toda esa historia Es la que tenemos Y es la que tenemos Que defender ahorita Estábamos en otro momento De la historia ¿Cuáles son los derechos humanos? El derecho al trabajo El derecho a la vivienda El derecho a la salud A la educación A la protección social Al ambiente tranquilo Participar en la vida cultural Estos derechos Si se dan cuenta Tienen que ver Con CENSA 37 Porque Esa es la esencia Del trabajo A nivel laboral Y con el ISAPEG Porque tienen que ver Con esto también Porque los trabajadores Los que tenemos la fortuna De trabajar En este instituto Pues tenemos un trabajo Y ese trabajo Nos da La posibilidad De comer Y vivir en algún lado Y por ser trabajadores De la salud Cuando tenemos Posibilidad de ir A alguno de los hospitales O etcétera Entonces yo creo que Eso es importantísimo Mantener esto En perspectiva adecuada Y los derechos fundamentales El derecho A la libre asociación El derecho A la vida El derecho A la identidad El derecho A defender La soberanía del país Y el derecho A la propiedad Hago mucho énfasis En dos cosas O tres quizá El derecho a la vida Que yo respeto Lo que cada quien piensa No me cabe en la cabeza Si yo respeto la vida ¿Cómo puedo ser Pro Acabar con la vida? No me cabe en la cabeza Sinceramente No lo entiendo Y en otro tenor Que es brutal también Ayer vi un TikTok De un muchacho Ruso Rapero Que lo Le hicieron el draft Lo seleccionaron Para ir a la guerra Contra Ucrania Muchacho joven Y se suicidó Ahí en TikTok Dijo unas palabras Muy sentidas Y dijo que Él no estaba De acuerdo en matar Que no estaba De acuerdo en la guerra Y optó por suicidarse Y el índice de suicidios En los rusos Es muy alto Aparte de la migración Que se estima En más de 80 mil jóvenes Porque agarraron parejo Desde jóvenes Hasta 65 años Tú puedes ir a la guerra Entonces Es muy difícil La situación Que estamos viviendo No se diga Lo que pasa acá El derecho a la propiedad ¿Qué significa El derecho a la propiedad? En este país Significa que Si tú trabajas Y tienes la posibilidad De comprarte Un metro de tierra Ese metro de tierra Es tuyo No lo puedes explotar Para buscar petróleo Pero el metro de tierra Es tuyo Pero está en peligro Eso Así como Los ahorros Son cosas Que Es muy difícil Del derecho A libre asociación Está en peligro Pues nada más vean Si podemos juntarnos Más de 10 a las 12 de la noche En algún lado O también vean Si tenemos La posibilidad De juntarnos Con otros Que piensen distinto Al gobierno federal A ver si tenemos Derecho a juntarnos ¿No? Vean lo que está pasando En la Ciudad de México Cuando las personas Con cáncer Se manifestaron Cuando los campesinos Se manifestaron Veanlo Veanlo No estoy inventando nada Entonces pues dices Esos derechos fundamentales Los estamos teniendo En México No sé Se los dejo como pregunta Se los dejo como pregunta Y porque no me quiero embarcar En esa En esa situación depresiva Que si me pega muy fuerte Pero entonces Son lo mismo Valores que derechos No No son lo mismo No son lo mismo Acuérdense que los valores Lo definen Y los derechos Están definidos Y están consagrados Por otro tipo de instituciones Los valores No están anotados Los valores Son prácticas Que hacemos Las trabajamos Y las manejamos Y las objetivamos En diálogo Porque es parte De la comunicación Pero los valores Son actitudes Pero los derechos Los derechos Si están objetivados Gráficamente Están sancionados Legalmente En actas Que se hacen A nivel mundial Y a nivel nacional Y a nivel nacional Eso están ahí Y a nivel Obviamente estatal Ahí tenemos Nuestras propias Nuestras propias Leyes estatales Esos son Los derechos Y los valores No están consagrados Ahí Entonces no son lo mismo Pero deben ser Congruentes ¿Por qué? Para encontrar El resultado Adecuado Porque si no Entonces estamos mal Si perdemos una cosa Y confundimos una cosa Con otra Y estamos muy mal Entonces la idea Es que Que podamos nosotros Tener Un espacio En donde En nuestra Mente Podamos resolver Cuáles son esas Inconsistencias Esas incongruencias Entre los valores Institucionales Entre los valores De CENSA 37 Y entre los valores Que yo estoy practicando Porque si encontramos Una diferencia Y esa diferencia Es sustancial Híjole Aguas No quiere decir De ninguna manera Que estemos de acuerdo Con ciertas prácticas No, no, no Al contrario Precisamente La libertad Y el diálogo Nos permite Puntualizar En lo que no estemos De acuerdo Eso es completamente Válido Y tenemos la bendición De hacerlo aquí En Guanajuato Eso es completamente Válido Hay que encontrar Los canales Adecuados Y mantener El respeto Siempre Para mantener El diálogo Pero hay lugares Donde no se puede Donde si el líder Dijo que es así Porque él tiene otros datos Es así Porque son otros datos Y no hay otra forma De demostrar Aunque tengamos La evidencia En las manos No hay forma De mostrar Lo distinto Entonces Hay que tener Mucho cuidado Con eso Y ser congruentes Tenemos que ser Congruentes Ahora Para incorporarlos Incorporarlos Hay muchísimas Muchísimas Maneras De hacerla A mí me gusta Mucho esta palabra Porque es muy simple La otra sería La introyección Que es un término psicológico Mucho más profundo Pero vamos a hablar De incorporar Que es Hacerlos de nosotros De tal manera Que sea una práctica Cotidiana Cotidiana y normal Como que sale De manera Inconsciente Así como los Usos Y eso que tenemos Que creemos Que son Cosas inconscientes Están construidas Socialmente Así deberíamos De incorporar Los valores De manera Que fueran Congruentes Congruentes Con nuestro Con nuestro Actuar Y con nuestro Nuestro Pensar Y hacerlo De tal manera Que Si soy buena Persona Lo hago No de manera Consciente Si inconscientemente Soy buena Persona Punto O soy mala Persona Y ya soy así Son los valores Cada quien Tendrá sus valores Y hay que ver Y también Incorporar el respeto A las otras Personas La libertad De las otras Personas A propósito De la libertad Hay una frase Que es muy mencionada Que tiene mucho sentido Mi libertad Empieza Donde empieza La libertad Del otro O termina Donde Mi libertad Termina Donde empieza La libertad Del otro Aquí el asunto Es que Yo también Espero la correspondencia De que la otra persona Entienda Que también Tiene un límite Y que Su libertad Termina Cuando empieza La mía Precisamente Para eso Es el diálogo Para eso Es la convivencia Social Y hay muchos Muchos textos Que hablan al respecto De lo más moderno Que tenemos Es allá Del siglo XVII Siglo XVIII Con Rousseau En el contrato social Que habla de esta convivencia Que debíamos de tener Y hay muchos libros Como el de John Stuart Meal Que dice Hasta dónde debe Meterse el Estado En las decisiones Que tomamos Y hasta dónde Debemos ser libres Es una discusión Muy amplia Muy rica Muy bonita Que al final de cuentas Yo se lo sintetizo aquí Y lo leí De un texto Que puso mi amigo Edgar en la mañana Trata a los demás Como quieren que te traten A ti Punto Yo creo que eso Sintetiza todo así Si lo quieren Algo muy sencillo Traten a los demás Como quieren que los traten A ustedes Ya déjense de problema Entonces En conclusiones Es muy sencillo La idea es Incorporar Los derechos humanos Los valores fundamentales Y los derechos fundamentales En nuestra práctica De vida cotidiana De tal manera Que nosotros Podamos ser Congruentes Con todos estos Y que el fin último Debería de ser Buscar El bien De los demás Si logramos hacer eso Aunque sea un poquito En automático Ya le transmitimos A las generaciones nuevas Un mundo mejor Y yo creo Que como trabajadores Deberíamos de meternos En la cabeza Y en el corazón Eso Así con sangre Metérnoslo Debemos de dejar Un mundo mejor Es nuestro Es nuestra obligación Y también es nuestro derecho Y es nuestra oportunidad De hacerlo ahorita No hay más Ya se acabó esto Si no lo hacemos ahorita Ya no lo hicimos nunca Y tenemos que tener Claridad en ese sentido Antes de terminar Permítanme compartirles esto Ya se los había dicho yo Hace En alguna plática Pero igual si estuvieron Igual no Y se los comparto Hace unos meses Recibí un mensaje De una persona En Facebook Que no conozco No tengo gusto Conocerlo físicamente Es una mujer Ni siquiera Ni siquiera Hace más de su historia Simplemente Agreada a Facebook Y tal y tal Y me mandó un mensaje Es una mujer De unos cuarenta y tantos años Madre De familia No tiene Pareja Y me mandó Había hablado yo De algo de Dios Entonces me puso Yo también creo en Dios Pero siento que no aguanto Y me voy a suicidar Y no lo hago por mis hijos Entonces yo vi El discurso Lo vi muy fuerte Y le dije A ver ¿Dónde vive? En tal parte Que le digo Si puede acudir Vaya a tal parte Pida ayuda ahí Y en la noche Le voy a dejar un video En TikTok Y en Facebook No voy a decir su nombre Pero le voy a Le voy a invitar A que A que piense las cosas De una manera Entonces ya subí el video Ya se los enseñé alguna vez Y a los En cuanto lo terminé de poner A los minutos Empezaron a llegar Muchos mensajes O varios mensajes De otras mujeres En situaciones similares Y me ponían Gracias Porque el mensaje Me llegó a tiempo Le agradezco mucho Este Necesitaba estas palabras Gracias por ponerlo Y me di cuenta De la enorme necesidad Que tenemos De ser escuchados Todos ustedes Y yo Tenemos la enorme necesidad De que alguien nos escuche De que alguien nos diga Una palabra Una palabra de aliento Que alguien nos diga Vas bien Que alguien nos diga No te desanimes Que alguien nos diga Sigue trabajando Hay posibilidades Las cosas Tienen una solución Necesitamos eso Y entonces Siendo congruente Con lo que les he dicho Y con lo que he hecho Hice este video Que se los voy a mostrar Y ahorita les voy a decir Que sucedió Quiero que hoy Nos demos un abrazo grande Un abrazo intenso Y que lleve Los mejores sentimientos Tuyos y míos Y que esos sentimientos Se transformen En el amor verdadero En el amor que desea El bien para los demás Y no importa Lo que te haya pasado No importa Cuanto hayas sufrido O cuanto estés sufriendo ahorita Acuérdate que tú Eres muy valiosa Yo soy muy valioso Y que cuando se juntan Dos mentes Pueden transformar El presente Y tener Un futuro mejor Y eso Es lo que deseo para ti Que encuentres el amor Dentro de ti Y que lo puedas dar A los demás Porque estás hecha También De amor Les digo por qué La historia de este video En ese contexto De los videos Que les puse Me escribió Otra persona Que es enfermera Precisamente Y no es del estado Yo no la conozco tampoco Y yo veía Su foto Porque somos amigos Y la veía bien Se ve una persona feliz Y ya me dijo Que en su relación Usó una palabra No recuerdo ahorita Pero la había desgastado La había La había acabado Como persona Ya no sentía que valía No sé que era su ciudad Pero sentía eso Sentía un vacío Como persona Sentía que lo que había hecho Por su pareja No había servido de nada Que lo que había entregado Que lo que había dado No había servido de nada Y entonces Estuve platicando Y le dije Mira Te voy a dar un video Y el mensaje en esencia Es que El amor Finalmente No tiene que estar En la otra persona El amor El amor tiene que estar Dentro de nosotros A los que tenemos que amar En primera instancia Es a nosotros Y no es egoísmo No es egoísmo Si nosotros Nos amamos Profundamente Entonces podemos dar amor Si no nos amamos Con ese deseo Con esas ganas No podemos dar amor No podemos dar algo Que no tenemos Hice este video Y otra vez Afortunadamente Muchísimos mensajes De agradecimiento Yo agradezco Que me agradezcan No es necesario Pero se siente padre También ser escuchado Y bueno Ahí están los mensajes Ahí está La plática Ahí está el esfuerzo Fue la última Diapositiva De esta charla Yo de verdad Espero haberles transmitido La misma emoción Que a mí me despierta Hablar de Valores fundamentales Y de cómo incorporarlos A nuestra práctica Y me siento muy orgulloso De pertenecer a CENSA 37 Porque el esfuerzo Que hacemos nosotros Cada uno de nosotros Bajo el liderazgo Del maestro José Martín Cano Martínez Ha dado resultados Impresionantes Porque Histórias personales Puedo contar muchísimas Y no mías De los trabajadores Que se han acercado A decirnos Cómo les funcionan Estas pláticas Entonces El esfuerzo ahí está Y no solamente mío De mis compañeros Catedráticos Porque esto Si se dan cuenta Pues es parte De la escuela El éxito Que estamos invitados Por el programa Reto Que es un programa Muy padre Muy ambicioso Y que tiene buenos resultados Y ahí estamos nosotros Los catedráticos Este Y un servidor Trabajando por ustedes Las próximas charlas Van a ser muy interesantes Muy muy interesantes A mí siempre me toca Empezar con la parte Más Este Emotiva Luego Luego Platico con alguno De ellos Y le digo A mí sí me toca Empezar muy Con la parte triste Y a ustedes les toca Ya Ya coronarse Pero bueno Está bien Está bien Es parte del show Es parte del show Les agradezco Muchísimo Sus mensajes Alguien me puso Aquí en un chat El primer mandamiento Me parece Muy muy bien No se los menciono No se los menciono Pero recuérdenlo Porque yo creo que Sintetiza muchas Muchas cosas Muchas gracias Por todo Muchas gracias Licenciado Javier Lira Por tu apoyo Por tu Por tu soporte Por estar al pendiente Muchas gracias Edgar Fonseca Maestro amigo Por estar aquí En la cuestión técnica De verdad Les agradezco Muchísimo 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 Les dejo un abrazo Grande Y el mensaje Que les compartí Al final Amense 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 Y van a poder Amar a los demás Y ya con esta Me despido No se les olvide Llenar el link Que aparece aquí En el chat Y a seguir Levanto